hola compañeros del canal cómo están el día de hoy hoy vamos a hacer el vídeo de preguntas y respuestas y mientras voy respondiendo las preguntas vamos conociendo a salamanca me voy a ir dando una vuelta de salamanca y parando en diferentes sitios la primera pregunta que tenemos la hace daniel y dice hola campeón me gustaría saber si para dos personas vale la pena poner un piñón 15 para hacer rutas hacemos en llano como puerto gracias mi nombre es daniel alonso bueno ahora nos subimos a la moto y os voy contando la respuesta hola daniel que te puedo contar del piñón 15 bueno como verás ando haciendo un poco de ciudad y si te puedo asegurar que el piñón 15 es una maravilla va mucho más sueltecita la moto más ligerita y puedes incluso con marchas más cortas a andar lo que antes tenías que subir una marcha así que referente a tu pregunta decirte que dos ya sería demasiado sugiero que mejor le sigas con el 14 ya que con ese no vas a tener problemas tiene suficiente fuerza y pienso que te iría mejor que el 15 si no fuera porque vas con pasajero si te sugeriría probar el 15 bueno nos hemos parado aquí un poquito la gran vía de salamanca y mientras la vamos a recorrer responderemos la siguiente pregunta es ya un mes más se ve y nos pregunta buenas tardes sabes el origen del motor por ejemplo yo tengo una bogue y el motor es una copia de honda el de la tray es motor propio o es derivado de otra marca un saludo bueno para contestarte esta pregunta hay poca información que sé pero mientras nos damos un paseo vamos a hablar sobre ello bueno lo que sí tengo cierto llama es que motor hispania no ha diseñado el motor ni siquiera lo fabrica todo todo lo que es la moto viene de china por un fabricante chino y más adelante verás porque te lo digo lo que hace motor hispania es ensamblar quizás le mete algunas piezas identificativas de la marca pero no es la que diseña el motor de hecho en china una marca dian que creo que es el fabricante de los motores no estoy seguro pero tiene una versión de esta misma moto de 189 centímetros cúbicos en un modelo 200 lo que nos dice que es una marca china la que se encarga de este modelo pero te podría asegurar que prácticamente casi todos los motores chinos son copias de quizás un poquito menos de calidad o en algunos casos mucho menos pero son copias de las grandes marcas que las grandes marcas también se fabrican en china lo que pasa es que son diseñadas por la propia marca bueno amigos mientras hemos parado aquí para ver el convento de san esteban nos vamos a la siguiente pregunta que no la hace nuestro amigo cada labra bull y dice lo siguiente hola amigo cuánto tiempo hace que tienes tu mh trae es una motocicleta confiable que te gusta y que no te gusta de esta preciosa 125 centímetros cúbicos bueno pues vamos a emprender un paseíto más y mientras vamos para allá lo voy respondiendo bueno para empezar deciros que este compañero es un amigo que vive en francia con familia en españa y estando en francia me comenta el compañero que la misma moto la mh trae la está sacando allí una marca llamada orcal el modelo es tabor es una orca el tabor os dejaré por aquí un poco de información sobre ello y aparte de un diseño diferente con vinilos y tal deciros que es prácticamente la misma moto bueno compañero referente a tu pregunta desde cuando tengo la trae pues verás si no me equivoco la compré el 15 de abril del año pasado del 2023 estaba muy muy nueva la trae había muy poquitas de hecho solamente un compañero minero 91 era el único que había subido algún vídeo de ella y fue uno también de los que me decidió a comprarla que si la siento una moto confiable pues como todas las motos puede salir mal a una por lo menos yo con mi unidad estoy más que contento me ha ido bastante bien hasta ahora con ella de hecho viaje rutas he hecho un poco de todo y echar gasolina es casi lo único que me ha pedido eso sí hacer sus revisiones que es un poco caos aquí en españa no sé cómo tirar y en francia pero aquí el libro de garantías pide que se le esté haciendo una una revisión cada 2000 kilómetros y eso es vamos una burrada y bueno referente a lo que me gusta y lo que no me gusta pues ya habrás visto los vídeos de cinco cosas que no me gustan y de las cinco que me gustan así que por destacar alguna el escape no me gusta está muy bajo para meterse por caminos es bastante peligroso porque puede chocar con alguna piedra y el diseño tampoco me gusta mucho la verdad por decirte una y qué es lo que me gusta pues su autonomía creo que ya ha quedado demostrado en un vídeo que es muy poco gastona así que entre que gasta poquito y tiene un tanque de 14 litros que yo jamás he llegado a meterle más de 11 pues tenemos realmente una autonomía por encima de los 400 kilómetros sobrados y esa es una de las cosas que más me gustan de la moto por destacar una claro bueno y aquí tenemos la famosa estación de tren de salamanca bueno hemos vuelto a parar y vamos a leer la siguiente pregunta nos la hace nuestro amigo es corco y pregunta como nadie ha preguntado me gustaría saber algo de las maletas capacidad resistencia durabilidad gracias bueno compañero ya que yo no fui afortunado de tener maletas ya que para el mes que la compré era muy difícil encontrarla con maletas y yo pues la compré sin maletas y le puso un baúl chat de 39 pues comentarte las he visto en persona las he tocado lo he mirado todo lo conozco todo porque prácticamente me interesado por ellas pero hay cosas que no te puedo decir para empezar pues tienes dos maletas laterales de 30 litros cada una y un top case de 38 litros la durabilidad pues creo que será buena eso lo podrán decir muchos compañeros que las tienen pero te digo que son de aluminio no es el típico plástico son de aluminio y en persona la verdad es que se miran de muy buena calidad de hecho vale la pena pagar lo que se paga por ellas instaladas porque realmente si las quieres poner luego cuestan bastante que te puedo contar de lo que tengo yo pues el top case me salva de llevar muchas cositas voy con herramienta voy con diferentes cosas para el día a día y cuando voy de ruta pues ahí me cabe todavía muchas más cosas es un chat de 39 litros con lo cual la marca pues ya se conoce que es bastante buena no es el típico baúl corriente y sobre las alforjas que compré que todavía no les ha dado mucho uso o prácticamente ninguno se ven de buena calidad y se ven que pueden durar si no las cargas mucho si es para un uso diario abusivo pues quizás no duren prácticamente mucho tiempo pero tengo pensado hacer un par de viajes con ellas y cuando lo haga pues podré tener una review más completa sobre esas alforjas así que espero que te haya servido la respuesta que como digo al no tenerlas no te puedo especificar muchas cosas puedo decirte datos técnicos y poco más y nada gracias por tu pregunta pues he querido meterme un poquito más en el centro pero es casi imposible ya que todas las calles al final no dejan entrar mucho peatonal y lo único que podemos es ir sobre los exteriores o mientras estamos listos ya para ir a un siguiente destino a ver si podemos llegar a entrar vamos a ver la siguiente pregunta longan y zator o longan y zator nos pregunta cuál es el sentido de la vida existe vida en otras galaxias que hay mañana para comer buena pregunta así que mientras arrancamos de aquí vamos a ir respondiendo estas me han hecho pensar bastante porque no sé ni lo que he comido hoy bueno pues te voy a contestar a la primera muy fácilmente cuál es el sentido de la vida pues yo creo que el sentido de la vida al final es vivir aquí estamos para eso bueno vivir trabajar y disfrutar con referencia a que si existe vida en otras galaxias pues que te voy a contar pero el universo muy grande y si en esta galaxia estamos nosotros ya sabes si hay alguien más en otras quien te va a decir a ti que no pues posible no te puedo asegurar pero si te digo una cosa no creo que estemos aquí solos sobre todo en un universo tan grande y que hay para comer mañana pues no sé ni lo que he comido hoy bueno el caso que no ha comido por eso es que no lo sé pero para mañana si puede ser una pasta o una carne estofada estaría perfecto y si no pues cualquier cosa que esté buena lo bueno es que tenemos una cocina buenísima que en españa y en eso no tenemos problemas mira vinimos a acabar justo donde empezamos el que sea de una gran ciudad al estilo madrid o barcelona pues tiene que saber que salamanca es pequeño se ve en dos pasadas pues sí compañero espero que te haya gustado mi respuesta ya que al menos me ha sacado un poco de risa bueno pues mientras hemos hecho aquí una parada en el puente romano de salamanca por el que pasa el río tormes vamos a leer la siguiente pregunta josé santiago de la rosa nos pregunta buenas tardes esta es mi pregunta para una persona de un metro ochenta y cinco o noventa kilos va bien o es torpona en carretera y ciudad o mejor dicho puede ir a más de 100 kilómetros por hora gracias bueno josé santiago nos dirigimos hacia la moto y te contesto bueno pues por los datos que me estás diciendo pensando 90 kilos eso significa 25 kilos menos que yo al menos yo tanto con el 14 como con el piñón 15 la moto ha ido más que desahogada y si puedes hacer 100 kilómetros por hora incluso de gps que te marcaría unos 110 de marcador y que si es torpona para nada va bastante fluida en ciudad tienes potencia de sobra y en viajes yo no le he visto torpona para nada de hecho con el 14 veía su corte de inyección más de una vez así que para mi peso era muy fácil ver su velocidad máxima que eran 122 de marcador estamos hablando de unos 110 112 de velocidad real eso cuando haya hecho tramos de autovía ya que si voy por la nacional con ir a 90 a 100 es más que suficiente eso sí tengo que decirte como cualquier 125 no esperes que te vaya a 100 en alguna subida bueno mientras hemos hecho aquí una pequeña parada para ver dónde nos podíamos meter ya que el centro hay cortes y no se puede uno meter por ningún lado ya la policía me dijo que en anay así que vamos a ver cuál es la siguiente pregunta no la hacen ando golpe 91 42 y nos dice hola un saludo desde coruña gracias por tus vídeos y qué tal te va esa trae te ha dado algún problemilla es fiable tuve hace años una ktm duke y acabé vendiéndola por un problema de espalda pero ahora he mejorado y ya tengo el gusanillo otra vez podrás hacer algún vídeo o foto donde se te vea subido a la moto para ver el tamaño yo mido 170 y no sé qué tal quedaría gracias bueno realmente tengo algún vídeo no sé cuál era en el que se me ve subido la moto eso sí mides unos 60 dices yo mido 184 así que te quedaría perfecta estoy seguro que llegarías al suelo bueno fiable pues como digo siempre como todas las motos te puedo decir que la mía sí ha sido bastante fiable pero hay otras que he escuchado que ha dado algún problemilla así que no sé qué decirte por lo menos la mía me ha ido saliendo bien que si he tenido algún problema pues hablando de problemilla sí he tenido que hacer un ajuste de válvulas ya que sonaban un poquito pero muy poquito no le perjudicaba en nada la moto andaba perfecta solamente era un pequeño ruido que al final ajustando válvulas se le quitó y la moto se quedó con un sonido de motor bastante más bastante más tranquilo y eso ha sido todo lo han hecho por garantía de hecho lo hice a los 3.000 porque los primeros mil pensaba que era algo normal pero ya de los mil a los 3.000 le comenté al mecánico que eso no era normal por lo menos a mí no me sonaba muy normal ya que le estaba dando más velocidad y es cuando más podía darme cuenta que sonaban así que fue un pequeño problemilla algo que me ajustaron sin costa alguno y desde entonces cero problemas bueno desde instagram nos pregunta roger yo buenas cómo ves de funcionar la trae de rutitas con dos personas gracias saludos bueno esta pregunta ya fue respondida en otro comentario pero puesto lo vuelvo a decir perfecta eso sí no le cambies al piñón 15 porque entonces tendrás problemas en alguna subida pero por lo demás con el 14 pienso que si no sumáis mucho peso ya que yo peso 115 kilos he ido con una persona que pesaría unos 60 kilos y entre los dos sumamos 175 kilos para mí perfecta ha sido breve el paseo pero no no pienso que que es una moto torpe para poder ir dos va perfectamente no esperes grandes velocidades pero si es posible la siguiente pregunta nos la hace simón en la red desde instagram y nos dice buenas que tal vez una 125 de 15 caballos como la mh trae para hacer a diario unos 50 kilómetros de ida y lo mismo de vuelta 90 por ciento de secundarias y el resto por autovía gracias saludos uves bueno nos vamos a dar un paseíto y te comento primeramente decirte que no tenemos 15 caballos tenemos 14 y medio nos falta medio para los 15 pero no creo que se note mucho bueno nos comentas que quieres hacer 50 kilómetros diarios de ida y de vueltas supongo que serían 100 en total con un 90 por ciento de secundarias y el resto autovía si no me equivoco pues pienso que la trae está perfecta siempre sabiendo que te estás comprando una 125 de casi 15 caballos no esperes milagros pero realmente funciona muy bien es una moto que no la vas a sentir cansada en ningún momento te va a responder perfectamente sobre esos kilómetros y lo principal de todo es una moto muy cómoda yo he hecho grandes kilómetros con ella y no me siento para nada cansado siento que es una moto que perfectamente da para hacer 50 kilómetros de ida y otros de vuelta que supongo que no serán ir y volver al mismo tiempo con lo cual sólo serían 50 kilómetros y ya luego serían otros 50 pues te diría que más que perfecta no le veo el problema bueno hemos llegado a la última pregunta y la hace a tomar 78 desde instagram que realmente no sé si es una pregunta o asiente algo hola yo estoy encantado con ella da para todo lo que comentáis también pienso que cuando van dos personas y si no son necesarias quitar las maletas laterales se restan un poco buena toman como yo no tengo las maletas laterales no te lo puedo confirmar pero es un hecho es un hecho que si tenemos las maletas puede llegar a hacer algún tipo de extraño a la moto yo mismo he escuchado casos de otros compañeros que les tiembla el manillar si van con algo de peso en sus baúles aerodinámicamente tampoco es lo mejor si vas de ruta y vas con dos personas y las quieres quitar porque no quiere llevar nada de equipaje pues sería perfecto vas a sentir la moto mucho más ágil porque muchos compañeros así lo han confirmado que sin maletas la moto se ve mucho más ágil para conducir yo como no tengo esos baúles laterales pues la verdad es que siempre he sentido la moto muy muy ágil y simplemente he ido una vez con las alforjas y al no llevarlas con peso pues no he sentido ningún extraño ya contaré si a llevarlas con algo de peso se siente lo que lo que se dice de que vibra el manillar aunque las tendría que llevar muy muy cargadas ya que como podemos suponer tanto los anclajes como las maletas aunque sean de aluminio pues ya tienen un peso con lo que si encima le metes algo más pues ya estamos hablando de mucho mucho peso pero sí es cierto que estéticamente con los baúles la moto se ve impresionante bueno compañeros pues llegamos al fin del vídeo mientras apreciamos aquí una suzuki marauder de 250 no sé si podéis apreciar en el vídeo pero la moto está la verdad hecha polvo pero como toda suzuki ahí está dando guerra todavía no sé cuántos años tendrá esa moto pero espero que ésta llegue aunque sea hasta la mitad es 2018 de la que se anuncian cuando se han anunciado ningún y de la que se han anunciado de anuncio crema